Hola amiguitos, yo soy Ivánita Blanco porque ustedes me parecen especial y bienvenidos a un nuevo video Bueno, vean lo que tengo aquí, tengo a todos los animalitos de aquí de mi casa ¿Por qué? Porque hoy vamos a sentarte la mascota Bueno, vamos a comenzar ya rápido este tag porque antes de todo estaba muy tranquilo Primera pregunta, ¿cuál es su nombre? Bueno, la primera fue esta, Bella Y como era raza Puz y como Bella tuvo él y tuvo dos hijos, pues es la misma raza que tuvo Bella Y esta pequeñita que se da, es Julieta, es una hermosa la chica perra, ¿verdad? Oye, Julieta, por si no, por si Féanla, está un poquito asustada por los Puz, ya se dan cuenta que... Bueno, ahí viene, para acá, mi mamá me la pasó, la prohibición Esta pequeñita se llama Julieta, ay no, se llama... Ella se llama bandida y es una bruna Siguiente pregunta, ¿qué edad tiene mis dos copas? Bueno, Bella es la más viejita, porque desde que tuvo a Duende, pues ella se hizo viejita Y pues Duende, pues tiene... ¿Cuántos tiene Bella? Bueno, Bella tiene seis años y bueno, tiene Julieta Bueno, Duende tiene tres años y ella va a cumplir, ella tiene un año y ella va a tener tres meses Siguiente pregunta, ¿quién es el más viejito? Bueno, yo lo confirmé y pues es bandida Vean, ¿no? Está duro ahorita Y los que son... Los que casi no duermen, son Peggy y Duende Porque ellos todo el rato están jugando, o sea, están jugando aquí mucho rato Y pues entonces ya cuando están cansados, pues se echen a dormir Ella también, ella juega mucho rato conmigo Y pues sí, ella también en noche sí duerme Pero ella en día está despierta, juega y juega por un ratito Está haciéndote así a una Y te metes a las chaslas así a mi papá Y me divierte mucho Y es muy tranquila, ella también es muy tranquila ¿Qué hicimos primero en la casa? Bueno, cuando mi mamá, no sé cuántos años tenía Pero ella casi iba a hacer su cumpleaños Entonces mi papá, pues deja, le regaló a Bella Una perrita muy bonita Ella nos entregaron de Guadalajara Entonces como era su cumpleaños Y pues era festejar allá de Guadalajara Porque allá están donde están todos los chiquillos y todo Bueno, como cuando Bella vino a esta casa Pues nació un duende Y luego el último, el que antes lo que me entregaron a Julieta Fue esta Lo vemos en Péxico Y dice, este tiene que ser mi niño Entonces la compraron, esta pequeñita que es la Julieta Me la entregaron por el día de niño, mis papás Ivana Ven, córranle ¡Córranle! A ver, sácalo, sácalo ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es Ivana? Hola, Julieta Están cagando sus uñas aquí ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es Ivana? ¿Qué han visto que no les gusta más la esquina? A los perros Pues apenas los están conocidos y todo ¿Quién es el que cuesta? Siguiente pregunta ¿Quién es el más caro en mantener? Bueno, empezamos por Vanilla Bueno, su comida cuesta muy cara Entonces tenemos que Esta la encontramos también en Péxico Entonces cuesta muy cara Y tenemos que comprarle esa comida Pues por su bien Y si no, pues se puede enfermar con la comida Entonces también si ella se enferma Tenemos que Su consulta también de doctor Es más cara Y también si Si ella se enferma Y si tenemos que comprar medicamentos Si se ocupa medicamento Tenemos que comprar Tenemos que pagar más Otros más millones Y también vamos por Julieta Julieta tiene su comida Y toda su consulta Pero es muy cara Porque tenemos que darle Ella está enfermita Un poquito de sus ojitos Entonces En la consulta más Y entre comprarla más Su collarcito y todo Julieta Ahí ya se fue Ya quiere estar allá Bueno Siguiente pregunta Bueno Literalmente el más travieso Es Buene Vea Se va a empezar a mover O sea Ya quítate Señor Siguiente pregunta ¿Quién es más tranquila? Bueno La más tranquila Es Bella El algodón Porque juega mucho conmigo Y es muy tranquila También está También está preciosita Que me ve muy mucha Este parece un algodón Porque está demasiado ¿Quién es el que lo quiero más? Bueno A todos los que me han pedido Lo quiero más A Bella Porque es muy tranquila Y pues Se ve bien A uno que sea un poco loco Y enfadoso A uno que yo sigo queriendo Julieta también Porque apenas La voy conociendo Y también lo quiero mucho A Bandida también Lo quiero mucho Y también pues A todos los quiero Por su manera de ser Como su instinto De ser De cómo De cómo actuamos Ellos Y cómo los quiero mucho Bueno Yo mejor voy a terminar Este video Porque Julieta Se está poniendo Un poco inquietante Ya no quiere estar aquí Bueno Suscríbete a mi canal Activa la campanita Dale like Aquí te voy a dejar Todas mis Mis redes sociales TikTok Wifi Bueno No tengo Wifi Pero Youtube Y todo lo que hay aquí También Mi segunda foto Porque me vayan a seguir Suscríbanos Cuántos animalitos Tienen Y pues Todo Uy Julieta Tranquila Julieta Adiós Los quiero mucho Bye